Gracias. Una veladora. Una veladora. Pero no hay. Clarito vio una veladora ahí ni no hay. Están diciendo que vieron una veladora. ¿Por cuál lado fue, compañera? Bueno, puede haber sido el reflejo de la luz también. Entonces, estamos viendo eso. Pero parece que es un reflejo. Hay que nos comenten si está escuchando el audio. ¿Sí se escucha igual? Acá detectó algo en el aparato. ¿Está detectando algo? Sí se detectó, pero ya. Caminando para atrás. Se no detectó nada. ¿Por qué? Claro que tenía una tibia. ¿Por qué? Nosotros por eso. Porque mira, cuando nos fuimos para allá, el detector estaba funcionando y luego de repente se quedó tranquilo. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que se hizo? Que la velita. Que a lo mejor y si vimos algo que... ¿Qué encendió? Exacto. ¿Qué color era? Así como el color de la vela, blanco. Sí, de lo que es así amarillito. Pero, pero... Pero dice Estrella que ella escuchó cuando dice eso. ¿Era una vela? Sí. Dice Estrella que cuando ella preguntó que si es una vela, que Estrella escuchó alguna voz que respondió sí. Aquí también comienzan. También yo... Yo también una vela. ¿La vieron? Sí, yo vi una veladora. Dicen que la vieron. Dile la cita. Dile la cita. Dile la cita. Bueno. Como que no nos... Como que no nos están dejando salir de esta área porque queremos avanzar y nos regresan. Y nos regresan, sí. Como que hay algo aquí insistente, algo que quiere comunicarse, quiere llamar nuestra atención. No sé. Ya, vamos a tratar de avanzar otra vez. Y esperamos que ahora sí nos dejen llegar. A ver si nos dejen llegar al... Ahorita pensé que ellas me habían hablando y no venían ahí el viernes. Ay, creo que ya le están hablando mucho. Estoy escuchando mucho. Yo te quiero a ver. Si quieres, enfoca allá para que vayan viendo por dónde vamos. Acabo de tiempo que nos quedábamos hablando. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Si hay alguien aquí con nosotros. Si hay alguien aquí con nosotros. Si hay alguien aquí con nosotros. Gracias. Sí, es una corona. Es la lamparita. Son lámparas a veces solares. Sí, son lámparas solares. Yo también esto da reflejo, ¿no? Sí. Acaba de ver algo... Alejandra, acaba de ver algo, Alejandra, acá. Buenas noches. Algo se movió acá. Pero yo ahorita escuché como pisadas. Como cuando pisan la hierba. El ruido que estamos haciendo nosotros. Ya para acá. Ahí es donde está alzando. Pues ahí es donde regresamos ahorita. No sé, no. Ahí es mi niña. Más de otra vez en el mismo lugar. ¿Y dónde estábamos ahorita? Perdón. Ahí es, aquí derechito ahí pasó. ¿Estás bien? No, vamos a seguir. Ya saben, nos ha tocado llamar nuestra atención que nos sigan. Sí. Síguenos. Síguenos. Ven con nosotros aquí a andar rondando. Acompáñanos. ... ... ... Dice la gente que se le hace mucha luz la que traemos. si se me diga como quiera ahí tu ve diciendo nada más que lo que traiga la lámpara nada más no la avienta en directo vamos a poner un poquito más oscura igual las lámparas no las enciende ahí si ustedes escuchan algo o miran algo ahí coméntenos también hola 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 buenas noches buenas noches hola 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 ¿Qué onda Checo? Está bien, ahorita que regresamos para allá Checamos los carros Checo Maldonado dice Recuerda revisar los carros, la última vez había Manos pequeñas marcadas La vez pasada que venimos hace años Había marcas de dedos y de manos En los carros Aquí es fácil verlos porque hay mucho polvo Hay alguien aquí con nosotros Necesitan ayuda Necesitan comunicarse Necesitamos que se manifiesten Para eso Acompáñenos Hagan un ruido Manifiestense ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Manifiéstate Invoco a la entidad o entidades que se encuentren aquí con nosotros Que se manifiesten Hola 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 Manifiestense Hola Teh, 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 te�� Hola Si teh, teh, teh Teh, teh Teh, teh Teh Tthe T earth Tenemos que La luz, es el reflejo de la lámpara. Sí, es que hay muchas cosas que reflejan. Es el reflejo de la lámpara. No, ese era el reflejo de la lámpara. Es el reflejo de la lámpara. ¿Apágalo? Sí, el reflejo. Sí, el reflejo. Sí, el reflejo de la lámpara. 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 Sí. Sí, ahí viene un carro. Apaguen luces. Apaguen luces. Apaguen luces. Todas luces. Apaguen 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 luces. Sí. Apaguen luces. Apaguen luces. Apaguen luces. está un camino para allá la luz esa que se mira al fondo es una torre por eso se mira la luz no es lámpara vamos y nos asomamos y ahorita nos alcanzamos está afuera ahí donde está allá donde está el carro es un camino que va hacia el agua que está acá atrás la veladora está prendiendo y apagando ahí ya la vi no estaba prendida no estaba no enciendan luces todavía es una figura ¿es alguien ahí parado? ¿es alguien parado? ¿es una figura o es un... es un árbol es lo mismo de los... parecía una figura no, el que estaba muy chido fue el blanco de allá ojalá y allá se mira una veladora oye, no... pero pasamos y no veíamos ninguna veladora prendida oye, ¿de dónde está? ¿está prendida? ah, ok ¿eh? estoy diciendo a lo mejor Carlos no tiene... es que no la puede ver está muy acá pero si es carro si es un vehículo bueno, al parecer nos van a entropelar la investigación hay un vehículo en la entrada del campeón estamos lejos pero alcancemos a ver las luces ¿cómo es? ¿prendemos las luces? ¿cómo es? bueno, vamos a prenderlas vamos a prenderlas está el portón cerrado pero el portón no van a querer brincarse el portón está de este lado está en el orillo no van a querer brincarse no sabemos no sabemos quiénes son los que están en ese vehículo que está en la parte de afuera del panteón está cerrado el panteón está con candado y está un bote de basura ahí pero eso no va a impedir que a lo mejor si quieran brincarse la cerca pero los vamos a escuchar a ver, vayan a ver vayan a ver porfa van a ir a fijarse van a ir a ver qué onda con el carro por aquí por aquí hay camino o no hay camino cuidado tiene espinas cuidado tiene espinas no escuchaste ramos como que quitaron ramos si las oíste estrella hola otra vez otra vez hola 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 Ahí, ahí se movió una sombra Ahí, ahí se movió una sombra ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! A ver gente, si miran algo, díganos Buenas noches ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! 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 ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Te podemos ayudar en algo? ¿Qué escuchaste? No, allá, allá se volvió, era así como... allá como una sombra. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Buenas noches. Hola. No tengan miedo, los estamos visitando. Necesitan ayuda. Me comunico en este momento con las almas olvidadas en este panteón. ¿Oyeron? Con un lamento. Me comunico con las almas olvidadas de este panteón. Y nadie las ha visitado. Aquí estamos nosotros. Venimos a visitarlos. Háganse presente. Los familiares nos abandonaron. Todos los hermanos, Seguimos. Manifiéstense con nosotros que venimos a visitarlos. Vamos. Continuando, amigos, el recorrido en este panteón. Gracias. ¿Quién anda ahí? Acércate. ¿Qué necesitas? ¿Quieres hablar con nosotros? ¿Tú lo tienes? Gracias. Gracias. Ahorita nos vamos a colocar en algún lugar que nos indique en las especialistas que sea adecuado para tratar de recibir alguna comunicación por medio del portal. Indícanos, Indícanos Estrella y Alejandra, ¿dónde sienten ustedes que podríamos usar el portal para ver si podemos captar alguna respuesta de algún espíritu aquí? ¿Dónde ustedes sientan así como que la carga energética más pesada o...? ¿Dónde está la fosa común? ¿Dónde está la fosa común? ¿Dónde está por aquí? ¿Dónde está la fosa común? La fosa común. La fosa común. Vamos a intentar buscar, vamos a buscar, intentar encontrar la fosa común. Ah, por aquel lado, ¿no? Sí, señor. Algo está llamando la atención de Estrella, ¿de qué lado? Alejandra la está acompañando del otro lado. Vamos a recibir Estrella a ver qué es lo que nos indica. Estrella a ver qué es lo que nos indica. No, amigos, estamos en Facebook. En Facebook estamos en vivo. ¿Están preguntándonos? Sí, preguntan que si está en vivo en YouTube, pero le digo que no, que estamos aquí por Facebook. Ahí ayúdenos compartiendo el en vivo, por favor. Se los agradecemos mucho de antemano el apoyo de estarse aquí desvelándose con nosotros. ¿Qué pasó? Sí, me iba a meter por ahí, pero se escuchó como un rugido. Ahí las tumbas aquí en medio, por eso me regresé. Es que allá se ve una luz en una de las cruces y me iba a meter por aquí por el medio, pero mejor me regresé y me vine por aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una vaca. Una vaca. Una vaca. Una vaca. Una vaca. Una vaca. ¿Dónde están los bebés? No. No. ¿Sí escucharon? No, es una vaca. Aquí hay niños. Aquí hay niños. Aquí hay niños. Aquí, aquí se miraba una lucecita anaranjada. ¿Sí la viste, verdad? Sí, la grabé. Sí, aquí. Estoy grabando. No sé si la pudieron ver. Estaba grabada una lucecita aquí anaranjada. Estamos aquí en esta área y hay muchos angelitos. Hay muchos angelitos sepultados. Hay muchos angelitos de niños, sí. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Miren, miren, miren. ¿Alguien estaba aquí? Pero ahí estaba la llamita. Ok. Sí se pudo grabar, ¿verdad? Imagino que sí salió los grameos de que se vino. ¿Alguien estuvo aquí, no? Mira. ¿Porque no se ve nada? Está húmedo. Está húmedo. Es como orina, ¿no? Ah, también. No se ve nada. No hay nada de lucecita. Sí. No hay nada de lucecita. No hay nada de lucecita. Un maldito. Descansa, bebé. No han captado nada de ellos. No, no han comentado nada. No han comentado que escuchan algo, que ven algo. Saludos, Luis de la Cruz. Adiós. 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 ¿Dónde está Estrella? ¿Dónde está Estrella? ¿Dónde está Estrella? Pero seguramente algo vio o algo sintió Pues estamos aquí Si escuchan algo, si miran algo Ahí compartanlo y comentenlo por favor Buenas noches, ¿alguien aquí? Estoy hablando aquí con las almas olvidadas de este panteón. Venimos a visitarlos. Si nadie de su familia los ha visitado, nosotros venimos a visitarlos. Si gustan comunicarse con nosotros, si gustan manifestarse de alguna manera, si necesitan algo, denos una señal de su presencia. El nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ah, capté un brillo aquí en un lado tuyo, ¿toye? ¿En este lado de este? Sí, ahí en un ladito tuyo. De hecho se quedó grabado. En el minuto 10 con 11. Del cuarto video. Que comenten si si lo vienes. ¿Lo captaste, César? ¿Sí se vio? Yo no metí nada. No, papá. Acérquense o... ¿Qué pasó con la estrella? Nada, estoy bien. ¿Todo bien? Sí. Escuchamos allá un cajido, pero... Nada más. Avísenos para acercarnos con las cámaras. Es que viene de la... Viene de la misma... Parte de donde empezamos, donde no nos dejaban salir. Sí, pero avísenos para que César se acerque y no se aleje. Para que los que están en la transmisión... Vamos a acercar de este lado. Llaman la atención a ella, Estrella. Algo está llamando a ella. ¿Viste? Salgo, Estrella. Van dos, dos, tres veces creo que hay en esa sombra de... O sea, un ladito de esa casita, así como esa tumba, con forma de nicho de casa. ¿Qué es lo que dices, César? Una persona que se asomó dos veces. ¿De esta casita? Sí, de este lado. Baja un poquito la luz. Venga. Ahorita comenta la gente que... Que regresemos... Donde saludaste es a Maxito. A Mayito. A Mayito. ¿Sí pudieron ver la... Pues comentan que escucharon un ruido nada más. A ver, vamos a regresar ahí con Mayito. Porque fue donde se escuchó, donde se dio y se escuchó, ¿verdad? Sí. 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? Dice Camila Gutiérrez, dicen, regresen por donde la chica saludó al niño. Acá con Mayito. ¿Con Mayito ahí en la hogar del auditorio? ¿Con Mayito? Sí. ¿Me tome Mayito? Que aquí, Alejandra. Amigos, todos lo hacemos con respeto. No estamos jugando con esto. Y más porque son angelitos. Son angelitos. Son niños y no podemos como que estarlos molestando en su descanso. Igual a lo mejor lo que hizo fue que pues nada más se hizo presente, ¿verdad? Porque pues como todos los niños también tienen curiosidad. Y la lucecita que percibió ahí, ahí les estaremos compartiendo el video donde se captó, porque no sé si en el en vivo salió, pero nuestra compañera sí lo pudo captar ella cuando se los pudo enseñar. ¿Es que nada más se siente tranquilo? No, está muy en calma. ¿Para allá entonces? Sí. No, para acá, ¿no? ¿Vamos a la fosa común? Vamos a la fosa. ¿Ya la encontraron? No, pues vamos a buscarla. La seguimos buscando ahí, si alguien... A ver, si alguien de ahí, de los que están ahí en el vivo, sabe de por qué lado está la fosa común, hay que nos oriente. Que sepan dónde estemos. ¿Dónde se ubica la... Yo digo que ahí es donde va a haber más cosas, ¿no? Porque son armas que ya lo dirán, por decirlo de algún modo, ¿no? A ver, Jane, coméntanos si sabes por dónde. Más o menos se ubica. Amiga, todo es con mucho respeto, todo es con mucho respeto. Amiga, todo es con mucho respeto. Amiga, todo es con mucho respeto, todo es con mucho respeto. Amiga, 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 todo es con mucho respeto. Tenso, escuchamos ahí un niño, de hecho no sé si lo escucharon, creo que lo mencionaron. Sí, ya, la gente ha comentado el lamento. Entonces, sí está tenso, se siente tenso. Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí ahorita y pues compartan, compartan el enlace y para que más gente también se una. Ya en una próxima ocasión estaremos haciendo convocatoria para invitar a personas ajenas al equipo y que vengan con nosotros. Entonces, muy atentos, pero por lo pronto aquí estamos nosotros y pues sí está tenso. Así que atentos si escuchan algo. Gracias. Gracias. Sí, comentan que está del lado izquierdo entrando acá por la parte de enfrente. Gracias. Sí, el enemigo sí lo escucharon. Sí, pero sí se escuchó, fue un llanto. Un llanto. Pues obviamente pues andábamos ahí, verdad, estábamos viendo. Gracias. 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 En lo que buscamos la fosa y ya empezamos ahí. Como quieras. Como ve. Queda. Gracias. 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 Vamos a tomar. Nos tomamos un descansito. Vamos a tomarnos un descansito de unos 10, 15 minutos. Y ahorita volvemos a transmitir amigos. 字ube Thanks. Dí Why don't you see? Instead. Da trip to bed. Then we see. Now I have våra four cars. Did you watch? Did I play? I do. To a call. As. I'm. As. From us. Vamos a tomar el descanso Bueno, vamos a tomarnos un break Unos 10-15 minutos, amigos Y volvemos a transmitir Y vamos a tratar de ver Si buscamos la fosa común Ahorita que empezamos la transmisión Continuamos de este tramo Ahorita en 10-15 minutos Volvemos Estén atentos